Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deporte? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital con las últimas noticias del Junior de Barranquilla. Como siempre, no abandonamos el cuadro de la capital del Atlántico. El Junior ha presentado un nuevo refuerzo. Ya le vamos a contar de quién se trata. Sorpresivamente, hoy ha sido presentado este jugador de la institución barranquillera. Ahora, también vamos a hablar de lo que ocurre con Maiko Rangel, que ya ha sido anunciado por Independiente Santa Fe, pero que todavía faltan algunas cositas. Le vamos a explicar cómo fue finalmente el negocio de Santa Fe, donde Junior, ojo con lo que vamos a decir, va a pagar el sueldo de Rangel. Y el nuevo jugador del Atlético Nacional, que ya fue presentado y está haciendo ya actividad física en el equipo verdolaga. Y tendremos también el acuerdo al que llegó José Luis Chunga con los Jaguares. ¿Cuánto tiempo firmó Junka? Todos estos detalles se los vamos a presentar en esta edición de Canal Mundo Deportes. Así que no te muevas de la sintonía. Y aquí tenemos a dos hombres del Junior, Ayn Estrosa y a C3, ya disfrutando de lo que fue el entrenamiento este sábado. Igualmente, el nuevo refuerzo del equipo barranquillero, Eder Chavos, el portero, es portero de la América. La bienvenida de Junior a Joan Castro, el nuevo refuerzo tiburón. Un jugador útil, ya puede ser lateral izquierdo, puede ser lateral derecho, puede ser utilizado como volante interior. Es un hombre que viene procedente de Seguros La Equidad, donde fue prestado por parte del Barranquilla Fútbol Club, que como ustedes saben es filial del Junior. La equidad pues no hizo uso de la opción de compra. Y el jugador regresa, pero a las toldas tiburonas, un hombre de la casa que ya acumuló experiencia en Primera División y de qué forma en Seguros La Equidad. Y el tema de Rangel, señoras y señores, el Junior le va a pagar un porcentaje del salario a el jugador de la América de Cali. Sí, señoras, sí, el Santa Fe tendrá que pagar un mayor porcentaje, pero el Junior también tendrá que reportarse quincenalmente con Rangel. Salió del equipo a préstamo solamente por seis meses al cuadro cardenal, por supuesto con una opción de compra, libera al jugador y al equipo de un salario importante. Rangel se está ganando alrededor de los 100 millones de pesos y pues tiene la posibilidad de mostrarse en la Copa Libertadores de América. Recordemos que Santa Fe va para la Copa, las fases de grupos y por qué no lo podría vender a un buen postor. Entonces, pues la opción de compra para Santa Fe, pues si le sale bien las cosas, Junior también ganaría allí y en este momento Rangel estaría pues jugando con el cuadro bogotano. Hoy no estuvieron en el entrenamiento y ya están seguramente viajando a la Capitana de la República para presentarse al elenco cardenal. Sherman Cárdenas también pues fue facilitado en préstamo por el equipo barranquillero al cuadro independiente Santa Fe, que precisamente debe anunciar de manera oficial porque hasta ahora lo ha hecho, digamos de manera informal, la contratación de los dos jugadores. Junior continúa su entrenamiento, comidas al partido frente al Medellín. Ya conocemos el negocio de Zambuesa, que ha firmado por dos años Fabián Zambuesa. También el negocio de Juan David Rodríguez, que firmó por un año. Lo de Borja, ustedes lo conocen ya, firmó por seis meses. Y este es el Leonardo Pico, el ex volante barranquillero, que ya entrega sus primeras declaraciones con el cuadro cardenal. Este jugador sí ya está finiquitado por Santa Fe y bueno, entrega sus primeras impresiones en el elenco bogotano. Escuchemos. Feliz, contento por esta nueva oportunidad que se me da. La verdad que vuelvo ahora con un poco más de experiencia y motivado, la verdad que para aportar todo eso a Santa Fe. La verdad que encontré un gran grupo. La verdad que son muy buenas personas todos. Vienen haciendo las cosas muy bien. Entonces, nada, como le dije, aportarle su madre mi granito para conseguir cosas importantes. Y bueno, con el profe aún no he tenido la posibilidad de hablar mucho, pero bueno, ya conozco qué es lo que él quiere más o menos. Bueno, siempre lo que soy como jugador, entregarme siempre 100%, buen juego y experiencia. La verdad que eso es lo que por ahí he sumado un poco más. Sí, claro, esa es otra motivación extra, poder jugar Copa Internacionales. La verdad que es muy importante y más con Santa Fe. Entonces, nada, como lo dije, motivado, contento, pero esta es una posibilidad que se me da. No, nada, que sigan confiando. La verdad que el equipo viene haciendo las cosas muy bien. Los que estamos llegando al equipo queremos aportar cosas buenas, cosas positivas. Y lo más importante es poder conseguir títulos, que eso es lo que quiero y lo que queremos todos. Entonces, nada, que sigan apoyando al equipo. Y aquí tenemos la imagen de José Luis Chunga, el esportero de Junior, el suplente de Sebastián Viera, que ha firmado un contrato con el Jaguares de Córdoba. Ya finalmente se reunió con el presidente del equipo, Nelson Soto, quien vemos ahí a la derecha, y ha firmado un contrato por dos años con la institución Sabanera, del cual estamos viendo también el entrenamiento que por estos días han hecho en la capital del departamento de Córdoba. Bueno, ahí tendrá la posibilidad el señor Chunga de mostrarse en el fútbol colombiano, aunque ya lo hizo en el Junior, de tener continuidad en el equipo de Jaguares de Córdoba al mando del profesor Alberto Suárez. Vamos a ver cómo le va a José Luis Chunga, que es un buen arquero y, por supuesto, seguramente va a dejarlo todo en el equipo de Jaguares. Bienvenido, bienvenido a Chacón, el nuevo jugador del equipo atlético nacional, el Colombo holandés, que jugó en la liga holandesa, ya ha firmado su contrato con el cuadro de Ardolaga, ya pues lo hemos visto haciendo sus primeros entrenamientos físicos, pasando la prueba, y es un jugador que es un volante de primera línea con mucha poyección. Michael Chacón, bienvenido al equipo verde, que ya también había presentado hace pocas horas igualmente a el uruguayo Jonathan Alves, es jugador de Junior de Barranquilla y del Barcelona de Coyaquil, con el cual quedó campeón. Los recuerdos de Alves en Colombia no son muy buenos, esperemos que, pues, haya sentado cabeza en el Barcelona nuevamente y le rinda al equipo verdolaga. Buen jugador, bastante polémico, un poco díscolo, pero bueno, ahí está en el cuadro verdolaga, que aspira a que el hombre le rinda, le rinda en esta temporada 2021. Bienvenido, Jonathan Alves. Y sí, señor nacional, que, bueno, aspira, por supuesto, a conseguir buenos dividendos en esta temporada 2021, con refuerzos como Danovic Vanguero, con refuerzos como Marulanda, un equipo que, al mando de un técnico brasileño que, bueno, ha trabajado mucho en Costa Rica como Alexander Guimaraes, puede entregar buenos frutos. Recordemos que Guimaraes fue el técnico que sacó campeón a la América después de mucho tiempo y piensa hacer lo mismo con Nacional, que tiene una nómina importante, un apoyo y, además, todo el tema de patrocinio que, como ustedes saben, el cuadro verdolaga anunció el patrocinio de la Liga Colombiana Betplay. ¡Gracias!